Bueno chicos, vamos a seguir con este maravilloso juego Y... Quería ir por la zona donde había como un rinoceronte pequeñito A ver si hay... Pues está el fragmento del muro Que nos falta Porque a ver, solo es... Esquivar la parte esa de... Eso Ahora ya estoy toda más tranquila que antes, así que a ver... Vale será Perfecto Ahora vamos a subir aquí Vamos a quitar eso de en medio Y ahora corred Y ahora casi morirme porque me he parado justo en el borde Todo se hace mejor cuando se está tranquilo A ver si hay alguna cosa por aquí Tengo que mirar más al techo Bueno, ahora ya sé que lo he conseguido Malo será Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Es encima Bueno, pues me ha caído a mí encima Ah, da igual... Antes fue de casualidad Voy a acabar guardando para no tener que ver toda esta cinemática todo el rato Porque la verdad es un coñazo Sí, lo sé, no estaba mirando Pues ala Ya está, ya he vuelto a conseguir eso de choco Pero si no me... No me ha ni rozado Vale, vamos a guardar aquí A ver... A ver... Hay algo ahí en el techo que me diga... Bueno, sí, claro... Se nota bastante Uy... Perfecto No me deja subir Ah, creo que ya se ve como hacer Venga, cae Ahí, ahí... Perfecto Una célula de energía Flimpy Bien, ahora vamos a bajar Vamos a seguir recto Puntos de experiencia para mí Uy... Eso no sabía que estaba ahí Pero bueno, era de esperar que se iba a caer Ven aquí, bonito Ven aquí, bonito Ya está Ya está A ver... Tengo que librarme de eso Ya también de ti me puedo librar Oh, wow Quieto, quieto Yep Ahí Ahora ahí Perfecto No sé qué he cogido Algo útil seguro Uy Arriba 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 Uff Bueno Casi me las limpo A ver... Y ahora, ¿cómo hacemos? Porque no hay nada Y ahora, ¿cómo hacemos? Y ahora, ¿cómo hacemos? Oh Bueno, puedo hacer una cosa Como aguanta bastante el veneno Puedo intentar... Puedo intentar... Puedo intentar subir... Puedo intentar subir... Saltar rápido... Y... Llegar al otro lado... Que a ver... Es complicado... Porque me puedo morir en el intento... Y después... Si no consigo revitalizarme... Pues... También me muero... Y esas cosas... Tú, ranita bonita... Ven aquí... Ven aquí... Ven aquí... Abajo... Por cierto, ¿esto es agua normal o...? Me muerto igualmente... Si, me estáis viendo morirme en cualquier momento... Es normal... Soy una bala perdida en esto... Aunque... Yo creo que si consigo las... Cositas estas que están por aquí abajo... Conseguiría de sobra llegar... Uepa... Uepa... Epa... Bueno, vamos a conseguir llegar... ¡Vansin! Arriba... 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 No... No doy... Definitivamente no doy... Pues la verdad... No sé cómo hacer... No sé cómo hacer... Que a ver... Puedo conseguir... Más o menos... No sé... No sé si podría... Conseguir... Librarme de la trampa... Del guzmo... Este... ¡Ay! Casi... Bueno, nada... Voy a conseguir el tercer cosito... Que está ahí arriba... Y lo dejo... Y el que está... En el otro lado... Saltando... Y... Volvemos al puente... Y punto pelota... Vamos a conseguir... Por aquí... Experiencia... Vamos a aprovecharnos de este... Para ganar también su experiencia... Que raro que una rana no sobreviva en el agua... Así os lo digo... Vamos a coger esto... Y nos vamos... Voy a volver a guardar... Porque ahora ya lo conseguí... ¡Oh! Ven aquí... Experiencia... Bonita, bonita, bonita... Bien... Pues ahora vamos a... Lo complicadete... Que es pasarnos... La fase... Que nos pone ahí... Guzmo... El Guzmo ese... No sé si... Daría... Llegado ahí... A después de esos... Pinchos... Ahí hay un lago de veneno... Vamos a guardar justo aquí... Eres... Un maldito... Cuzco de la vida... No me dejas desviarme... A ver... Malo será... Y... Epa... Sí, ya... Bueno... Pero no tengo... Vamos a ver... Para este lado yo creo que podemos... Bien... Perfecto... Bien... Vamos a ello... Tal... Aunque... Ahora que lo veo... Se puede ir también hacia abajo... No sé exactamente dónde ir, la verdad... Vamos a probar a ir hacia abajo... Sin morirnos Oh, ahí está el fragmento Vale, ahora ya sé por qué es tan complicado Sí, tú ríete Gumo, tú ríete ¿Te vas a enterar? Te vas a enterar Yo me lo paso este en un abrir y cerrar de ojos Ahora que ya sé No, pero a ver No No Sí, bueno Si el juego no se pone en mi contra Me lo paso ¿Qué os decía? Sí Bien, lo tengo A ver, vamos a esperar Vamos a esperar Y ahora vamos también a ir por aquí Oye Mate, me cago Mira, antes me voy a cargar a ese bicho Porque es insuferible Sufrí, sufrí Sufrible Casi me mato Eh, no Ori, era hacia abajo Por favor Gracias Perfecto 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 Me voy No, me ha cerrado la puerta Vale Ah, vale Tengo que cargarme Tengo que cargarme a ese bicho Perfecto Bueno, no es tan complicado Solo le tengo que esquivar Oh Bien, me libra Me cago en la leche Que me ha hecho un auto guardado aquí Hijo fruta A ti te Uh Me ha dado Vale Tengo que tener cuidado con eso No, no A la tercera va la vencida Este bicho No Oye Tío De coña Eh De coña Je De coña No se puede llamar de otra manera Encima es que deja algunas veces mierdas en el suelo Ese es el problema Ya está, mueres Que ya te he pillado A mi bichos venenosos Ja Muerto Tu maya Tu maya Bueno, vamos a dar esto Para reducir el coste de las Cargadas Mío No hay nada Por ahí, ¿no? No, no hay nada Bueno, vamos a ello Vamos a dejar lo otro Vamos a ver No puede ser tan complicado subir No, no es complicado subir No voy a ir por ahí Porque seguramente Se ha de continuar la partida Voy a poner esto aquí Muy mía, Willy Objetivo Recupero el torrente subterráneo Sí, bueno No sé dónde está el bicho ese Vamos a seguir Ahora parece que el juego se me está portando Y Va mejor No Menos en estas cosas ¿Y para qué no guardo? Uy, yo hay que guardar siempre en estos juegos Bueno, no pasa nada Solo ha sido un poquito Ah, bien Ahora he cogido toda la experiencia Epa Lo que quiero Es pasarme por lo menos Una zona Cada dos vídeos Y no me dejaba Pero bueno Si no quiere dejarme Pues no me va a dejar Por ahí ya sé que no puedo ir Así que tengo que ir por aquí Por la derecha Vamos a guardar Uy, ep A mover Tiene que haber una manera Creo que ya sé cuál es la manera Ay, perfecto Bien Bien, ahora por dónde voy Vamos No Juan Aquí no me deja subirme Ah No llego No llego porque soy pequeño y bajito Solo tengo uno Así que necesito el otro ¿Qué estará por aquí? Sí Sí Lo veis Qué bonito Opa Oh Qué tramposos Bueno, da igual Ya está Cuando tengo mis días buenos Tengo mis días buenos Y cuando tengo mis momentos malos Tengo mis momentos malos Y no hay que hacerle ¡Epa! Ahora por ejemplo Me está saliendo todo Más o menos ¡Ay! He dicho más o menos Yo no he dicho todo A ver señor ¿Me va a querer devolver Mi lucecita? O no me va a querer Bueno, hago un corte Y cuando esté ya 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 estoy otra vez aquí ¡Ay! Ay A ver si ahora doy ¡Ay! Mira, ahí antes no me di ¡Uepa! Bueno, ahí sí que me di ¡Ala! Muerto ¡Oh, bien! Un árbol Un árbol ancestral Leru yacía aquí Era rápido y ágil Solía cortar el aire Bien, un poder nuevo Bien, un poder nuevo Aprendí a usar doble salto Esto es lo que nos hacía falta En muchas ocasiones Pulsar espacio Para saltar en el aire Y luego espacio Para saltar aún más alto Perfecto Perfecto Oigo Bueno, a ver No es tan fácil Arriba Arriba Perfecto Ahora todo será más sencillo ¡Tú! ¡Eh! ¡Eh! Devuélveme mi coso Ladrón Que eres un ladrón Bueno, ahí es el momento Buah, qué fácil Se hace ahora Porque puedo coger Más impulso Ahora ya puedo subir aquí ¡Uy! ¡Ala, muérete! Bueno, lo vamos a dejar aquí Que tengo Como que estoy cerca de enemigos Será el otro pelma Que está ahí abajo Mira, ya está Bueno Me tengo que ir Así que Seguimos en un corte O en el próximo capítulo ¡Chao! Hola chicos Bienvenidos a The Fantasy of Zelda Si esto es un nuevo capítulo Claro, si no Pues, hola Ya he vuelto Es que como lo estoy grabando seguido Pues, no tengo ni idea De cuando Eso Porque aún no Me he parado de editarlo Ya he estado en ese árbol Si, ya he estado en ese árbol Bueno Ahora teníamos el doble salto Así que podemos ir por la zona De aquí arriba Para investigarla Y supongo que por esta zona También podremos Las zonas que están en negro Las podremos explorar Básicamente Algunas Otras no Porque necesitamos otras cosas La verdad Por ahora Tendríamos que explorar la gruta Para encontrar Al que nos ha robado El costo del árbol Así que Vamos a ello Yo estoy bastante contenta ahora Porque tengo el doble salto Y es bastante mejor Estar con doble salto Quitando que soy manca de narices Pero bueno A ver Vamos a seguir ¿Por qué no me va esto? Qué raro A ver Ori A ver A ver Así Ahí Ah, vale Ahora ya va No sé ¿Por qué no me iba? Si yo me acabo De la musiquilla A ver Pensé que me iba A pinchar Pues no Ahora no me pinche Perfecto Vamos a seguir subiendo Fuera Vale Entonces ahora tenemos que ir Por esta zona de aquí arriba No A ver Perfecto Ahora hay que ir Por esta zona Que esta zona es nueva Hay que tener Cuidado con Jolín Ahora Ay, no Esta mierda no Fuera Baja Fuera Atrás 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 Cago en la leche Me ha matado, ¿no? Ay Qué mierda Bueno Por lo menos Hemos avanzado Bastante ayer Al final Después Tuve bastante Suerte La verdad Después de haberme Relajado Después de haberme Cabreado Muchísimo Juego Estoy bastante Contenta De eso Así que Tampoco Me voy a quejar Bueno Después de matar A este Voy a guardar Porque si no Tenemos que volver Abajo de todo Perfecto Ahora Vamos para aquí Esta zona Es bastante Complicada Más que nada Primero por estos Pinchos Que me quitan A ver Es que es muy Difícil Porque le tengo Que poner Justo En la esquina Jolín Qué complicado Es esto Este bicho Encima te saca Cosas así Distintas ¿Qué es eso De ahí abajo? Oh Interesante Ah Un costo de energía Genial A ver Alguna cosa Tal No Pues nada Ya hemos explorado Esta zona Que nos quedaba Ahora vamos a ir A la zona Del mapa Que ahí No podíamos Porque necesitábamos Un salto más grande Por las púas Así que Vamos a ello Me he pinchado Igualmente Ya veis Me he pinchado Igualmente Ay Me cago en todo Debería haber guardado Antes Bueno a ver Lo hemos pasado Una vez Lo podré Volver a pasar Supongo Tengo que tener Cuidado con esto Ay Bien Wow Vale Perfecto Epa Ahí hay experiencia Nunca Hay que olvidarse En estos juegos De la experiencia Porque es lo que Te salva muchas veces La vida Para subir niveles Y esas cosas Bien Vamos Allá Perfecto Vamos a guardar A partir de aquí Perfecto Ahora aunque me muera Pues No pasa nada Vale Ahora si voy Por aquí Oh Tengo aquí experiencia Bien Me faltaba también esto Ahora Oh Nada Ay no puedo ir Ahora ya A ver Coge carrerilla Y salta Ay Coge carrerilla Y salta Epa Ven pa' aquí Pues nada Ahí no llego Ahí hay una Palanca Eh Eh No Ay Me acuerdo de acordar De que hay pinchos abajo Bien Vamos a volver a guardar aquí Ahora me voy a acostumbrar A guardar continuamente Vale Hay una entrada De cuatro energías abajo Por ahí Así que vamos primero ahí Si podemos Claro Yo creo que es que podemos Si si que podemos Solo que Pensé que me había muerto A ver Esto es sincronización Ay Abajo Ahí Perfecto Ahora sale Que hacer así Oh Vale Aquí hace falta Mucha sincronización De narices A ver A ver Ya está Perfecto A ver Ahora Podemos ir a la derecha Podemos ir A la izquierda Yo voy a ir a la izquierda De que hay un pasarese Ahí No vi las púas Cuyo Hay que fijarse En las púas Del suelo Ya lo sé Me lo estoy diciendo A mi subconsciente De que se fije Pues pensé Por un momento Que no me morí Se había quedado ahí Sin morirse Sin morirse Y digo yo Pues a lo mejor Cuela A ver Si por colar Podría haber colado Pero no A ver Vale Vamos a estar Para no morirnos Perfecto Hay un cosito ahí Que nos va a servir Para la puerta Buah Chaval Vaya salto Voy a tener que dar Y ya Ya Creo que No se puede Que a lo mejor Se puede Sí Pero no sé Si estoy por la labor De reventarme la paciencia Intentando averiguar Como es Baja 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 Ah pues Me ha librado A ver Vamos a guardar A ver Sé que puedo Pero No sé yo Eh Vosotros Que queréis Ay Ay Sí Sí que puedo Perfecto Célula de habilidad Bien ¿Sabéis el problema? Volver a atrás Y Ya Bien Wuhu Vamos a guardar otra vez Vamos a guardar aquí A ver si me deja entrar No No me deja entrar No se puede ir por aquí No me deja guardar Vale Ay Bien Perfecto Amway Ahora entonces Tenemos que ir por la derecha Oh Ya puedo guardar Primero le voy a coger Estas cosas Que hay por ahí Epa Ay Pues bueno Ay No No Ah Sí Ah Bien Voy a aprovechar Jejeje A ver Deficiencia de evitar Las recompensas De vida Restaran el doble de vida Perfecto Después La llama de carga De ardiente Yo prefiero llevarlo Todo equilibrado Para Tener buena defensa Tener buena vitalidad Y tener buen ataque Y que no me falte de nada Porque Después A lo mejor Si voy todo vitalidad Sí aguanto Pero no tendría A lo mejor Tanta de Toma ya No tendría Tanto ataque Y esas cosas Muérete Jolín Uy Me he perdido ¿Esto qué es? Para agarrar Y mover Me servirá para algo ¿No? Supongo que sí A ver Vamos a No sé Vamos a tirarlo A ver Oh Vale Eso está bien Por un momento Me he asustado A ver Pues ahora Hay que ir moviendo Así Pero le veo Un problemilla A esto ¿Qué pasará Cuando caiga Para abajo? Que me moriré Así que tendré Que ir rápido Y tirarme yo Con el coso Veo un fallo En esta estrategia Veo un fallo Muy grande Nosotros también ¿No? Veis un fallo Muy grande En esta estrategia Ué Pa Porque yo lo veo Muy grande El fallo Que sí Que puedo tal Pero Me sigue fallando ¿Por qué? Esto No lo sé No puedo ir Hacia abajo Igualmente No Pues estoy viendo Hay un problema Es que Va a ser Tirar esto Y me muero A lo mejor Por ahora No deberíamos Ir por aquí Y podíamos Ir por el otro lado Ahora que lo pienso No hay nada Para No ¿Cómo llego hasta ahí? Controles Bueno Bueno voy a Buscar unas cosas Ay Cuidado No te me vayas A Lasear Por ahí A ver Vamos a volver Es fácil Ir por aquí Así Bueno Hay otros sitios Que no hemos ido Así que Hay que ir Por ejemplo Hacia allí Aún no hemos ido Y podemos Encontrar Cositas Interesantes Así que Vamos a ello Ahí por ahora Aunque tenga el doble salto No puedo llegar Así que Vamos a esto Ahí abajo Tampoco puedo Que me muero Güey Fuera Perfecto Vamos por aquí Voy a guardar aquí No quiero volver Para atrás Buah Tengo que justo Calibrar Ay Uy Vale He perdido Mucha vida Pero por lo menos Ven para aquí Vale He perdido vida Pero por lo menos He llegado Oh Mira quien estaba ahí Don toca huevos En persona Te he pillado Chaval Buah Buah Buah